Hola que tal amigos, como están? Espero se encuentren de lo mejor, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo Mi nombre no importa, pero como quiera te lo voy a decir Me llamo Javier Solís y soy un agricultor en la zona norte de Tamaulipas Espero que el día de hoy la estés pasando de lo mejor Este video se va a tratar de muchas preguntas que me han hecho Acerca de donde compro mis pollitos, mis gallinas, mis animalitos que yo he criado Bueno, pues los compro en esta parte señores En Gustavo Díaz Ordaz Tamaulipas, la forrajera se llama Forrajera Ortiz Y aquí se las traigo, el día de hoy agradezco a estas personas, a la dueña de esta forrajera Forrajera y veterinaria, que me dio permiso de grabar en sus instalaciones Gracias por permitirme grabar, gracias por permitirle llevar a todos mis seguidores Las personas que ven mi canal, que puedan ver un poquito de esta tienda Les comento, esto no es un anuncio pagado Esto simplemente es una colaboración que yo les pedí permiso a ellos de poder grabar Y también es meramente informativo para todos ustedes Quédate conmigo hasta el final del video para que veas que es lo que venden ellos Y de que se trata todo esto Gracias por estar en este canal Si eres nuevo, suscríbete Activa la campanita Regálame una manita arriba Y sabes que puedes expresar si te gustó el video o no te gustó O que es lo que quisieras ver en un siguiente video Dejándome en los comentarios cualquier tipo de palabras Para yo entender si te gustó o no te gustó Como podemos ver arrancamos con una tercia de pollitos cochino con chinchino Estos pollitos tienen ya una semana de nacidos El precio de ellos es de 70 pesos Alrededor de 70 a 75 Creo que cuando ya tienen una semana ellos los venden en 75 Cuando tienen un día de nacidos los dan a 70 pesos También podemos ver por aquí como tienen tortuguitas De estos si desconozco un poco el precio Le di un poco recio para poder grabar Porque pues estaban abiertos al público Tenemos conejos Hay conejos aquí Hay cabeza de león Hay de algunas otras razas Hay varias razas de conejos Como podemos ver por aquí En estos también creo que están en 250 Algo así Cada animalito Mira que hermoso conejito Tenemos un conejito blanco También por aquí había unos hamsters Por ahí están unos hamsters Ahí en la parte de atrás no se alcanza a ver bien Pero son hamsters Ellos manejan aquí todo tipo de mascota para tu familia Aquí empezamos con los pececitos Estos son los pececitos que Que tienen que estar así solitos Porque cuando están con otros peces Se matan entre ellos Son muy territoriales Aquí hay más pececitos Son iguales que los que están en las peceras redondas Nada más que estos los tienen en vasito Recuerdo cuando estaba niño Aquí hay otro tipo de pececito Y acudía a las veterinarias A las forrajeras así Y siempre quería llevarme un pececito Miren este es otro tipo de los pececitos de colores Que ocupan tener oxigenación en el agua Ellos también los manejan por aquí Aquí los tienen Para los niños Que vienen con los papás Y que quieren empezar con algún tipo de mascota Pues puedes irle acostumbrando a cómo darles de comer Cómo tratar el agua Es bien importante Lleva unas ciertas gotitas Que tienes que estarle echando al agua Para que tu pez no se te muera Y también Es un par de conocimientos A los niños Que tienes que decirles Que no le echen mucha comida O que esto que lo otro Aquí volvemos con los pollitos cochin Que es a lo que vine yo a ver El día de hoy Pero pues tenían muy poquitos Regularmente les llegan Como unos 100 Y dice que se los estuvieron vendiendo Y hace una semana apenas que se los habían traído Aquí por aquí no hay nada Vamos a ver Ellos también venden todo tipo de jaulas Aquí tenemos un sinsoncle Un pajarito sinsoncle Cantan muy bonitos estos pajaritos También lo tienen a la venta Tienen otro tipo de aves Venden todo tipo de jaula Aquí este me gustó mucho Miren está muy hermoso Tiene una manchita y un copetito Está muy muy bonito Ellos también venden Lo que son los quiotes Los columpios Estos son los pajaritos de amor Recuerdo que mi mamá tenía Llegó a crear muchos pajaritos de amor Y luego pues el último lo soltó Lo soltó al Que se fueran al aire libre Que fueran libres Aquí hay una mega jaula Cada pajarito de estos te lo venden También te compran Si tú tienes algún tipo de animalito Ya no lo puedes cuidar Ellos también te lo pueden comprar Vamos a dar un paseo por aquí Que es lo que hay Miren hay todo tipo de De aditamentos O de cosas para tu perro Para tu mascota Aquí podemos ver cantidad de cosas Está bien surtido Lo que es la veterinaria Jaulas para transporte de animalitos Tenemos También hay botas Desde calzado Hay algún tipo de chaparreras Que usan Las personas que Que usan caballo Que andan a caballo Perdón Cacerolas Charolas para el perro Para comer Tenemos comida para perro Comida para gato Aquí hay comida para caballo Comida para marranos Comida para borregos Para cabras Para guajolotes Para gallinas Todo tipo de aves Regularmente se manejan Aquí hay unos bebederos De campana Que si me interesaron mucho Aquí estamos viendo Unas botas Que venden ellos Aquí también Estos son los granos A granel Vaya Que no están empaquetados Te los venden por kilo Por aquí están algunos Apareciendo algunos precios Hay mixtura Hay maíz Hay engorde Hay crecimiento Hay ponedora Doble ponedora Está el salvadillo Hay muchos alimentos Que se venden así a granel Por aquí están Algunas marcas De comida para perro Enlatada Venden semillas Para que siembres Calabacita Coliflor Venden semilla De lechuga Semilla de jitomate Y toda una gran variedad De medicinas Ya que cuentan Con el servicio De veterinaria O sea Hay un veterinario Aquí que te inyecta Te trata Te cuida Te consulta También tus animalitos A tus mascotas Tú puedes traérselos Y ellos aquí Los bañan Le dan El trato Que se merecen Y aquí podemos ver También que venden Bebederos Comederos Para aves Esos bebederos De campana Esos comederos Grandes Están muy muy bien Sirven bastante Y pues si están A la sombra Como es plástico Pues si te duran Bastante Aquí tenemos Varios aditamentos De correas Para perros Y empiezan Las medicinas Una montura Hasta de caballo Por si quieres Ah aquí aparezco yo Aquí vamos Andamos grabando Dentro del Del negocio Como ven Este es el encargado Y aquí estamos Vamos a pasar aquí Lo que es la bodeguita De ellos Aquí es donde tienen Los costales De los diferentes alimentos Que manejan Hay diferentes marcas Manejan Manejan infinidad De marcas Ellos aquí Pero pues tienen Muy bien surtido Como pueden ver Aquí está todo Lo que ellos manejan Manejan Cosas de halcón Ahí estamos viendo Los costales Estos de comida Creo que son para pollo O no recuerdo Si son para Para algún otro animal Pero tienen para Todos tipos de animales Ahí vamos Ahí vamos A lo que me gusta Regularmente lo que hago Cuando vengo aquí Es entrar para acá A veces aquí hay perritos Pero siempre vengo acá Miren Ahí voy para allá Este es un empleado Que trabaja aquí Aquí tenemos unas palomas Muy muy bonitas Y siempre Siempre vengo a este lugar Siempre vengo en esta área Vengo a ver las palomas Pero hay algo más importante Que siempre vengo a ver Ahorita lo van a ver Ahí creo que hay un conejito Hay un conejo Este es un gallo Este es un kikiriki Son gallos cubanitos Pequeñitos Y ahí voy para allá De lo que más me gusta Venir a ver Después de los cubanitos Pues están Pues estas palomas Que las tienen a la venta Y aquí es donde siempre Vengo a ver esto Estos son conejos Y llegando aquí Tienen un chorro conejos Mira Bastantes Bastantes conejos Aquí estamos Grabando los conejos Que pues Realmente son bien flojos Nomás están ahí Esto es lo que siempre vengo a ver Aquí en estas jaulas Las que ustedes pueden ver Perdón por marearlos tantito Con la cámara Pero aquí es donde Siempre llegan Lo que son las pollitas Las pollitas sexadas Que regularmente Todas salen pollas Pero pues De 50 A mi me ha salido Un pollo Un gallito Si acaso Regularmente salen Puras pollas Y ellos las tienen Aquí apiladas Y siempre llego ahí A verlas Acá tienen unos perritos Voy de pasadita Esta gallina Está muy bonita Ahorita hay un gallo Que me gustó mucho Este gallo Está muy muy hermoso Es un gallo Golón Que nosotros le llamamos Golón O para carne Está muy muy gordo Está muy muy bonito Y ellos lo tienen A la venta Aquí en la Corrajera Ortiz El que guste Puede Puede llamarles Allí Al principio del video Vienen los números De teléfono Cualquier cosa Pueden ponerse En contacto con ellos Y a lo mejor Les pueden hacer envíos Al interior del país Contaban con unos Guajolotes blancos Muy bonitos Miren Y traen unas gallinas Y unos gallos Allá adentro Este es un corralito Aparte que ellos Tienen totalmente Y pues como les decía En este En esta corrajera Las pollitas Cuestan Las pollitas normales Como las que vieron allá Que son sexadas Estas no Estas son cochín Estas están en 75 pesos La pollita normal La colorada La gallina ponedora Está en 35 pesos Con una semana De vida Aquí es donde yo compro Donde he comprado Todos mis pollitos Siempre Siempre vengo aquí Como les digo Siempre vengo y veo A ver que hay Ahorita Los que quedan ahí Pues se ven un poco Tristonas Porque también Como están En una jaulita Muy pequeña Pues si se entristecen Cuando llegan Están muy muy bien Y a veces suelen Entristecerse Como pasan los días También está cambiando El clima Pues ya estamos entrando En octubre Entonces Ya les están empezando A dejar el poco Día y noche Porque Si tienen un poco De frío Las 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 aves Y como pudieron ver En este video Ellos cuentan Con todo tipo De mascota Para tus hijos Desde peces Tienen perritos Conejos Aves Pajaritos de amor Sinzoncles Cuyos Tienen Hamster Manejan Gallinas ponedoras Guajolotes Gallos Gallinas Todo tipo De mascota Como te digo Para tus hijos Para ti Para tu casa Tienen todo Tipo de alimento Y si no Ellos te lo consiguen Manejan Todo el cuidado De tus mascotas En su totalidad A cargo De un veterinario Esta persona Te puede Diagnosticar Te puede Bañar Te puede Limpiar Te puede Recomendarte Algo Para tus Animalitos Ellos cuentan Con todas Las medicinas Habidas Y por haber Para el tratamiento De nuestras aves De nuestros animalitos De nuestras mascotas El día de hoy Quería presentarte Esto es Forrajera y Veterinaria Ortiz Muchas gracias Les agradezco Haberme dejado Grabar Y traérselos Para todos ustedes Espero les guste El video Ya sabes Que puedes Hacérmelo saber En los comentarios Regálame una manita Arriba Suscríbete A mi canal Si eres nuevo Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cuando yo Realizo mis videos Y recuerda Que Este año Es el bueno Activa la campanita